Por un compromiso con la tierra llanera, compra los productos que te ofrecen. Yo compro llanero, porque es el fruto del trabajo de mi gente. Yo compro llanero, innovación, emprendimiento y calidad. Por eso con orgullo de llanero, prefiero lo de mi llano primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Me siento feliz! ¡Estoy volando! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video